¡Cucu! 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 ¿Qué te pasa? ¡Cucu! 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 ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video ¡Soy Trudy! Y el día de hoy estamos en la parte 4 de la ruleta ¡Haz la suerte! ¡Le toca el chucho, miro! ¡Empecemos! ¡Oh! ¡Eh! Bueno, le voy a dar yo ¡Ya! ¡Venga! ¡Henry! ¿Está bien? Voy a poner a Henry ¡Oh! ¡Wow! ¡Es Henry! Hay dos diamantitos y... 20 quetzales ¡Oh my god! ¡Son diez! No... ¡Conta bien! Mira... ¡Ah! Espero que le den like a este cuadro de Henry ¡Dale like a este video si les gustó este cuadro! ¡Oh! ¡Ok! ¡Me toca! ¡Vamoooos! ¡Rexy! ¡Bueno! ¡Es hora! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que me toque suerte! ¡Eh! 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 ¡En serio! ¡Ah! ¡Crunch! Espero que el chuchomino no esté viendo esto porque... ¡Mi crunch! ¡No! ¡Te hace daño! ¡No! ¡Que chocolate! ¡No! 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 Cierto, el chocolate me hace... me hace daño ¡Olvídalo! ¡Meo! ¡Todo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Le daré yo! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Y! ¡Ay! ¡Que no para! ¡Que no para! ¡Por Dios! ¡Yo mismo! ¡Oh my God! ¡Es imposible que me toque a mí mismo! ¡A ver! ¡Que me toca! ¡Y! ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Una azul! ¡Uh! ¡Diamantito! ¡Eh! ¡Algo está cayendo! ¡Oh! ¡Dos Hot Wheels! ¡Uno GoPro! ¡Y el otro! ¡Oh my God! ¡Este es mi favorito! ¡Los voy a estipar! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Listo! ¡Mis Hot Wheels! ¡Y el GoPro! ¡Mi turno! ¡Bueno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Fue muy pronto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya vuelvo! ¡Como siempre! ¡Es hora! ¡Bueno! ¡Este! ¡Es! ¡El momento! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con la pata! ¡Ah! ¡Dos! ¡Hot Wheels! ¿Este qué se dice? ¡Legends! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero! ¡Era el mismo! ¡Oh! ¡Lo destapo! ¡Oh! ¡Te ayudo! ¡Ya! ¡Mi carro! ¡Todo mío! ¡No! 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 ¡Falta el bonus! ¡Falta el bonus! ¡Oh my god! ¡¿Qué nos tocará?! ¡¿Qué nos tocará?! ¡Bueno! ¡Como solo falta este! ¡No es necesario! ¡Apaché! 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 ¡Oh! ¡Nuestro cuero! ¡Está Trudis! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aquí está el Trudis! ¡El Milo! ¡Henry! ¡Mono! ¡Rojo! ¡Yo! ¡Caballo! Un Amogus ¡Amogus! ¡Y la placa YouTube! ¡Espero que les haya gustado mucho este video! ¡Y nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Se escucha algo! ¡Se escucha algo! ¡Aaah! ¡Una Draco Rex! ¡Lo destapo en este momento! ¡Oh! ¡Lo destapé! ¡Comida! ¡No! ¡No es nada comida! ¡Comida! ¡No! Bueno ¡Espero que les haya encantado este video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!